¡Señoras y señores! Con el cariño más grande presentamos ¡Al solitario de San Luis! ¡Eso, eso, 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 oh my yeah! ¡Cambio Flores, para ti! Más que babino yo soy, dulce para el amor Solitario yo soy, dulce para el amor Mala, mala jugadora, mala, mala tracionera Por no saber querer, por no saber amar Mala, mala jugadora, mala, mala traicionera Por no saber querer, por no saber amar Para los próximos Jara Jaime Jara, para familia Jara Sigamos bailando Sigamos bailando Sigamos gozando Con los mensajeros del amor Con los mensajeros del amor Mala, mala jugadora, mala, mala, mala traicionera Por no saber querer Por no saber querer Guapa, 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 guapa Ay, guaracina Ay, guaracina, de mis amores Mi dulce amor Mi dulce amor Y por tu hermosura Solo solito me enamoré Ay, guaracina Ay, guaracina Ay, guaracina De mis amores Mi dulce amor Y por tu hermosura Solo solito me enamoré Ay, guaracina De mis amores Vamos, gamitos En las treinta y seis cuerdas Para bailar Para gozar Para vacilar Para vacilar Para sacatear Para chalear Para chalear Toda la noche ¡Ajá! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Pues hombre! Muévete un poquito más ¡Muévete un poquito más! ¡Muévete un poquito más! ¡Oye, nena! Ay, guaracina De mis amores Mi dulce amor Y por tu hermosura Solo solito me enamoré Ay, guaracina de mis amores, mi dulce amor es por la hermosura, solo solito me enamoré Para venir dueña azulca, la gente linda dejará su dulzura Hoy es el historio de San Luis, dale que dale, toma que toma, cosa que goza La familia Barroso, por yunga y hermosura Y todo el callejón de Guaylas, contigo solitario de San Luis, y con los mensajeros del amor